Música ¡Yupi papá! ¡Ya llegaron! ¡Balentín! Dígame Román ¿Cómo está usted? Ya mucho tiempo no pasaba por aquí Si usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo Porque imagínese uno puede estar ahí metido entre la casa ajena todo el tiempo Venga vamos a enseñar el cunucco aquí La cosa, la gallina, venga Pues está bien, yo paso de una vez Música 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 Pero Valentín Dígame Román ¿Y que ha pasado con la gallina que tu tenia la cocola la grandota esa que ponía los huevos grandes? Oh pues esa gallina tan grande Y usted se acuerda de la gallina que uno Mi hijo mire, váyase para allá que estas son conversaciones de hombre y tu no puedes estar aquí Pero rápido ahora mismo Música 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 Usted se acuerda muy bien de la gallina esa sí Música Que cochita más bonita Música Mira un perrito Música 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 ¿Y por qué el perrito no quiere jugar conmigo? Le voy a preguntar a papá Papá Dígame mi hija, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué el perrito no quiere jugar conmigo? No mi hijo, eso no es un perrito, eso es una chiva Vaya y déle un chiste de comida para que ella juegue con usted Ah, es una chiva Toma chivito, a jugar conmigo Maquillo Ahí voy papá Dígame papá Quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos Papá, yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa Pero venga acá mi hija, usted no sabe que eso es ajeno, usted trajo chivo para acá Por favor papá, una chivita tan bonita Ya que yo le hable a usted muchacho Papá, por favor Y venga que nos vamos Está bien, está bien No me compres ninguna chiva Y no te quiero, por favor Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere Espérate Déjame preguntar a papá ¿Cuándo es que yo compro años? Que yo quiero un regalo Papá Dígame mi hijo ¿Cuándo es que yo voy a cumplir? Siete años Adiós mi hijo, pero ahora es que falta Faltan nueve meses, eso es en junio Ah, pues cuando yo cumpla muchos años Yo quiero una gallina ponedora Sí, 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 lo que usted quiera yo le voy a regalar Adiós su cumpleaños Lo que usted me diga eso va a ser Está bien papá Papá Porque actualidad usted me puede hacer el regalo de anticipado Por mi cumpleaños Mi hijo, pero ¿cómo va a hacer? Eso es para su regalo de cumpleaños Y todavía no ha llegado Pero usted está loco Ah, ya está bien Yo espero mi cumpleaños Papá Como yo soy tu hijo preferido Regálenme la gallina Antes de tiempo Pero venga Que hay cual de ese perro suyo Pero usted está loco Y espere que llegue a su cumpleaños No me haga enojado Dale, dale Usted no me quiere Ya se fue el condenado Déjame yo venir para acá atrás Porque de donde quiera que uno se mete Desencamando aún No deja ni que uno sea fey Papá Pero venga acá muchacho Papá Mi gallinita Por favor regálenme Mire lo que yo le hablé a usted Yo quisiera saber cómo usted llegó hasta aquí Llegándome papá Por favor Yo le dije a usted Ya que esa gallina Se le va a regalar Y es su cumpleaños Si usted no se puede aguantar El tiempo tiene un problema serio Adiós, pero venga No te quiero ya Usted es loco Pero este muchacho tiene que ser loco Este es condenado Pero venga Papá 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 Pero venga acá Y donde usted está muchacho Usted no me está viendo No, no ¿Dónde está usted? Mire para arriba Pero, pero mire condenado muchacho ¿Cómo usted se sube allá arriba? Por favor Regáleme mi gallinita de cumpleaños Yo lo voy a arreglar a usted Mire Yo le voy a buscar su gallina Mire, pero no se apure No se apure Está bien papá Qué felicidad yo tengo Papá Busqueme una gallina bonita Me escuchó Aguántese mi hijo Que la estoy buscando Pero venga acá Está bien papá Venga mi hijo Su gallina Yo le voy a pedir más regalos De su vida Está bien papá Usted ya me las regaló Te voy a poner Coticotic Amiguita Espérame ahí Que voy a buscar un juego Para tú y yo jugar Oíste Espera Venga Se vaya Pero Pero Y mi gallina Esa gallina Esa gallina Esa gallina no sirve Yo me voy a jugar Venga mi hijo Su gallina Yo le voy a pedir más regalos De su vida Está bien papá Usted ya me las regaló Te voy a poner Coticotic Amiguita Espérame ahí Que voy a buscar un juego Para tú y yo jugar Oíste Espera Venga Se vaya Pero Pero Y mi gallina Un día después Papá Espérate Que voy a buscar Mi gallina No se perdió Pero venga Yo lo voy a dejar tranquilo A ese muchacho Que se vaya Que se alargue Ay mi gallina Más bonita Se busca Mi gallina Coticotic Recompensa Cinco pesos Mi gallina Por favor Aparece Que yo te quiero Por favor Yo te quiero Mucho Ay mi gallinita Lleva Ay mi gallina Más bonita Niño Niño ¿Y por qué no te lloras? Porque mi gallina Te me perdió Mi gallina ¿Y qué te ha dado Cinco pesos Por dejar aquí Mi gallina Más bonita Te tocó una blanca No Que ya no Son mismo color Yo no quiero Mi gallina Mi gallina Por favor Yo te he visto Mi gallinita linda Pero niño ¿Y tú estás llorando Por esa gallina? Sí Mi gallina Más bonita Pero mírala ahí Niño ¿Dónde está? Esta es una búsqueda Usted Qué bruto Buen feo Buen loco Ay mi gallinita Más linda ¿Dónde está? Ay mi gallina No va a aparecer Yo me voy para mi casa Mi gallina Vamos Mi gallinita Ay mi gallinita Ay mi gallinita Ay mi gallinita Patilo pero venga acá Sí Mi gallinita ¿Qué es lo que le pasa a usted? Díjame Mi gallinita se perdió Adiós Pero yo no le estaba llamando a usted Sí papá Mi gallina Que me la llame Ay mi gallinita Ay mi Pero es que yo le estaba llamando a usted Para decirle que yo le traje a la gallina Ay mi gallina Mire su gallina aquí Adiós Pero venga acá Yo estaba grameando Espera Espera Lo que pasa es que usted no quiere escuchar a uno Cuando uno lo llama Pero venga acá Yo estaba grameando Ay mi gallina Venga su gallina ¿Cómo tú también? Yo también voy a soltarla Para que usted veas Contigo no se puede gramear papá Ey Yo estaba grameando Yo soy un gasto Coticotis Estamos dando una goitita Yo estoy más emocionado Coticotis Oye un secreto Yo este secreto no se lo he contado Ni a mi perrita Lucutucu Yo te voy a decir un secreto Pero no se lo diga a nadie Oíste Está bien Yo cuando era más chiquito Hace como dos días Yo quería ser una gallina Pero ¿Cómo tú pudieras ser una gallina Desde que naciste? No me quieras digas Pues yo voy a ser una gallina Si Dios me lo pide Está bien Tú y yo vamos a ser felices para siempre Oye Oye Coticotis Hablamos ahorita Que yo voy para mi casa A ver lo que encuentro para comer Te quiero mi amor Si Dios mío me cumpliera ese deseo Deseo una gallinita Yo le doy gracias al señor Que me dio un hijo Pero un buen hijo Un hombre que va a ser un hombre buen Pero hecho y derecho Un macho Dios mío me ha dicho Mira que está loco No habla Ponte un guajón Dale Va para allá Buen feo Mira Mi deseo más deseado Es ser una gallina Este secreto Nomás lo sabes tú Y Coticotis Ah y Lucky Lucky Mi pelita más bonita Y yo Si soy grande Quiero ser una gallina Marquillo Dígame papá ¿Qué te estás haciendo? Yo estoy aquí Juegando Con amarillo Venga para acá Me voy a botar esta basura Y me trae la pala Que toma más de limón Está bien Yo voy a dar a mim Y le llevo la palita Mira cuántos huevitos Uno más uno más uno más uno Más toditos juntos Hoy es mi día de desear Mi cumplir y deseo Me los voy a llevar Voy a cumplir mi deseo Espérenme aquí Que veo ahora mimito Mi chichice Estoy cumpliendo mi deseo Que bacano está quedando esto Mi chichice ni se movieron de aquí Le estoy haciendo Su apartamento apartado Para acá Para mi patio Pero ¿y qué sabe lo que está haciendo ese muchacho? Que duro bastante Y no me ha traído la pala Oh ¿Será que voy a tener yo que ir a buscarle la pala? Gracias Dios mío Por hacerme mi deseo Cumplido Soy una gallina Maquilla pero ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Qué qué 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 qué? Yo no estoy haciendo nada papá Yo estoy aquí jugando con la gomita Pues yo lo veo que va a estar haciendo como una gallina Como jugando con la goma No, no papá El Coty 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 que está gritando por ahí Que está gritando por ahí Buena Coty Coty gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya juan tu una mas otra yo estoy enamorado de ella me gusta ella y tambien la docella es esa bulla que usted tiene ahi a que abuela que esta aburrido y estoy cantando ah pues si usted esta aburrido a agarrarme para que te entero ahora mismo no abuela yo no puedo porque yo estoy practicando mi canción yo no le hablo a usted ahora mismo no me hagan en un cantarazo hago el licuante usted me va a pagar pues yo voy a hacer el licuante y yo te tengo que pagar a ti para agarrarme y para yo no quería que usted me pague yo no quería y no se atreve y dice de ahi ya usted sabe y yo estoy loco para irme lo que yo estoy loco yo estoy barriento de la pastilla ajá se mamo por si le toman yo voy a seguir barriento para que no se des cuenta yo voy a seguir barriento para que no se des cuenta yo sé que yo te voy a dar cuenta por eso yo me voy a largar así no me voy a llegar estar abue jamás i i me voy a esconder aquí para que no me vean aquí ya no me voy a ver espere, espere, que no me cogió tu verás cuando llegue y vamos a hablar cuando llegue tu verás me voy a comer el siguiente voy a llamar aquí nunca hay, porque esta abuela nunca pone esto si tengo mala suerte esto nunca tiene, cualquier bondad va a arrancar es que está gritando como un becerro mi abuela no me decía amiguito yo pensaba que era mi abuela ¿cómo yo voy a ser tu abuela? ¿y por qué tú estás llorando? no amiguito, porque yo le partí la escoba y el barrio en el patio pero Marquilio ¿y cómo se rompe esa escoba? no amiguito, yo estaba con la escoba y el barrio en el patio y lo estaba haciendo así y se rompe tío pero Marquilio ¿cómo tú estás aquí si tú rompeces la escoba en tu casa? oh amiguito, desde que yo vi que yo la rompecé arranqué a huy y me he puesto los montes y llegué aquí Marquilio, tú tienes que irte para tu casa y sentarte pero sin llorar para que tu abuelo no se dé cuenta está bien, verdad que yo no tengo que llorar yo estoy como el laco yo no voy a llorar porque ya se rompe yo no voy a llorar y además pero pera, pero ¿es donde estas mamá? que yo no la veo por aqui yo me voy a sentar yo tranquilito para que ella no se de cuenta tú es verdad y para foot que tú cont bén obviously mamá ¿y que ustedes están haciendo ahí? y yo le dije a Yo estaba, yo estaba, viendo la ciudad del campo. Vaya y castíguese allá con un blon en la cabeza. Oh, agüela, ¿y por qué usted me va a castigar si yo no rompí la escoba? Porque yo dije... Es bien, agüela, yo me voy a castigar yo sola, ¿o qué? Y que yo vaya y que usted no tenga el blon en la cabeza, ya usted sabe. Agüela, pero ya no tenga el blon en la cabeza. Pero ¿y por qué yo estoy llorando si yo no se dio cuenta que yo rompí la escoba? ¿Qué fue lo que usted rompió? ¡Ajá, se mamó! Ay, Dios mío. Pero de poidío, pero... Mira dónde está la basura. Pero... Déjame llamar a Maikilio, que venga a llevarme... ¡Ay, pero si él no ha ido al colmado! ¡Maikilio! ¡Maikilio! ¿Qué será que me está llamando? Ay, mi tía Luise, déjame ver lo que ella quiere. Déjame, tía Luise. Veme a la pulpería de allá de Doña Tila y cómprame dos cheles de azúcar, un sobre de café y lo que es sobre de galletitas. Ah, está bien, yo voy a la pulpería. Pero espérate. ¿Para qué es el punto de azúcar? ¿Para que me bote eso en el tanque, Maikilio? ¡Toma! Está bien, tía. Yo voy a ir rapidísimo. Y oye, no te me bote con nadie. ¡Está bien! ¡Va a ir rapidísimo! Pero espérate. Para donde yo voy. Mira el tanque allá. Pero espérate. ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? Ay, ya yo sé. Una galletita Luise y dos mentas. Voy a jugar con estos juegos, pañita. Voy a coger los calzones pa' mí. ¿Qué voy a jugar aquí, mi amor? O sea, hay una sombrita. Voy a ver con la sombrita. ¡Ris! ¡Ris! Yo estoy como loco. Yo soy un buen crocutor. Hice y mando, compré un juguito de manzana y lo que es sobre de chicles. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira mi amiguito cocote allí! Yo voy a jugar con él. ¡Claro amiguito cocote! De casualidad. ¿Tú puedes jugar conmigo? Oye, ¿y qué juega conmigo? Pues claro que tú puedes jugar conmigo. Está bien, amiguito. Pero una pregunta. ¿Qué juego tú me vas a prestar? ¡Oh, miquilo! Este yo te voy a gustar. No, eso no me gusta porque ese es de hembra. ¡Ah, pues está bien! Tú me cajiste y yo voy a comer. ¡A mí le voy a jugar con esto! ¡Oh, Dios mío, santo! ¡Ah, ah! ¡Maiquilio! Ay, mira mi tía ya. ¿Qué le era? ¡Dígame, tía Luis! Mire, Maikilio. Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar. Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera a echarme la basura ahí y ahí me allá la fui perida. No, tía, pero yo estaba jugando allí con cocote. Deja de hablar y me disparate. ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo. Ahora, coja ese blog que está ahí y hínquese por tres meses con los brazos para arriba y con el blog en la cabeza hasta que le saque una más telepollo. ¡Pues fresco! ¡Pero, pero! Póngase rápido el blog ahí y suma los brazos para arriba. ¡Bien, está bien, está bien! ¡Tía, pesa mucho! Tres meses va a durar ahí ahí de cartón. ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Este ideal, estoy acabando un subterráneo! ¡Más bacano que ideal! Si mi papá me viera, me castigara a ese loco. ¡Yo estoy más bacano! ¡Maquí, no! ¡Dígame, tío! Yo quiero que usted me vaya al río y me busque un suete que yo dejé secando allá. ¡Vaya, vaya! ¡Está bien, yo voy ahora mismo! El diablo, mira un caballo Cualquiera se lo lleva para casa Pero ahí se fue Ese es loco Ese caballo no quiere ser mi amiguito ¡Fuey loco! ¡Voy perdido! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mira una babuada! ¡Qué bonito! ¡Niño! ¡Dime niña! ¡Vamos a jugar! ¡Que estamos cocinando los dos! ¡No! ¡Que mi tío me mandó a buscar un suerte! ¡Y me está esperando! ¡Ah! Pues está bien, yo voy a sola ¡Yo voy a ir mañana después! ¡Adiós! Esto es un gramo de lechuga Y esto es cilantro Pero ven acá ¿Dónde será que se metió Marquilio? ¿Por qué hace más de 5 minutos Que yo lo mandé a la orilla de Río A buscarme un poloche Que yo dejé secando allá Déjame ver si lo encuentro por ahí Pero Marquilio es una cosa seria ¡Ey! ¡Dale! ¡Yo sigo en el Rápido! ¡Dime! ¡Vamos a jugar mañana hoy! ¡No! ¡Que mi tío me mandó a buscar! ¡Este suerte! ¡Y me está esperando! ¡Un ratito! ¡Es que ahí me da! ¡Ve! 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 ¡Dale! ¡Yo me voy a meter a bailar contigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bacano! ¡Vamos a jugar ahí para allí! ¿A dónde será que se metió ese muchacho? ¡Marquilio! ¿Y ahora qué voy a hacer? Déjame meterme por aquí, por el río Porque tiene que estar por ahí ¡Ey! 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 Mi bota está toda chumba ¡Yo soy un loco! ¡A mí me gusta el río! Míralo allá donde está ese puñetero Tú verás lo que yo le voy a hacer ahora Y esa juntinha con cocote se las voy a quitar Tú verás ¡Marquilio! ¡Ey! ¡Llegó mi tío! ¡Dígame tío! ¡Marquilio! ¿Pero qué le contaste ahí con cocote? ¡Cocote! ¡Cocote no está aquí! ¿Dónde está? Pero ese fue lo mismo Y ahí suerte, ahí también voy a buscar ¡Ah! ¡Yo! ¡Cállito! Pero ahí también voy a buscar ese suerte hace rato ¿Qué es lo que tú haces aquí? Yo estoy aquí Pero es que cálmame un poquito ¡Mire, buen loco! Ese río, ¿usted ve cómo está lleno de agua? Usted va a agarrar y me lo va a secar Porque voy a volver a ver si se acercó el río ¡Yale! Usted se llamaron Usted se llamaron ¡Buen loco! Siempre me ponen castigado A mí no me gusta esto Y cuándo yo voy a terminar de secar el río ¡Más nunca de fondo! ¡Nunca! Yo nada más quisiera saber ¿Cuál fue el tisneye que me dañó la carretilla? ¡Mire, mire! No, por eso es verdad que no tiene que ver ¡Ahora la corrieron! ¡Ella no me da vuelta para adelante! ¡Mire! ¡Sí! 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 Déjame yo mandar a Maikilo a que me busque la goma ¡Qué felicidad! ¡Maikilo! ¡Ahí voy papá! ¡Sí! 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 ¡ triunlara las gomas de Don Domingago Lunas! ¡No selles rápido! ¡Está bien, papá! Papá, ¿usted de cual salida me puede decir lo que usted me dijo ahora mismo? ¡Pero venga acá muchachos! ¿Cómo va a ser que se le mito tan rápido que vaya Don Dominggo Lunas que me presté sus goma en la carretilla, pero aguanta? Está bien, papá, yo voy ahora mismo. ¡해�iseis! Que le preste la goma a mi papá Que le preste, que le preste ¿Qué fue lo que mi papá mandó a buscar y cogió prestado? Yo ni me, yo ni me acuerdo Déjame preguntarle a papá Yo estoy como loco Papá, usted de casualidad me lo puede escribir en un papel que me iba a dividir Pero como me hace que se lo he dividido muchachos, pero usted es tan loco, usted es tan bruto Yo no soy bruto Mire, yo se lo voy a apuntar en un papel, pero bueno Mire, no vayas a botar el papel, bueno Me lo voy a colgar en el bolsillo para que no se me vaya a olvidar Pero ¿y qué fue lo que yo parí, Dios mío? Ay, yo sí sé Pero, pero espérate ¿Y dónde fue que yo puse el papelito? Yo le me fue aquí, yo quiero preguntarle a papá Papá, yo no sé dónde yo puse el papelito Búscalo bien, a ver si no lo encuentras Yo no lo veo papá, yo no lo veo aquí En los bolsillos, búscalo en los bolsillos Pase el papel y quise para acá, ven Quise para acá ¿Para qué se dio a vivir y ahora? O que usted me diga que se dio a vivir No papá, ahora no se me va a olvidar Mi papá cree que yo soy bruto Mi papá cree que yo soy bruto Espérate Espérate ¿Y dónde fue que mi papá me puse el papelito? Ay, Dios mío, no sé dónde está mi patadera Ay, Dios mío, no sé dónde está mi gallinita Yo tengo rato que no la veo ¿Dónde será que está? Ya, le parece que se fue para allá Corriendo A ver si yo la encuentro para acá ¿A dónde será que yo la vi ayer? Yo no la vi para acá, no Ella no está para acá, no Yo la voy a buscar para acá Yo como que no la vi para allá, no Ay, Dios mío, por qué fue lo que le pasó a mi muchacha Ayúdame papá, me calla Ay, Dios mío, por qué fue lo que le pasó a mi muchacha Dígame, pero explícame, pero explícame ¿Y a dónde fue que usted se ayudó? Déjame ver Ay, mire papá, me duele Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué te estás gritando? Sí, papá, sí, papá Pero eso es una simple piedrita, muchachos Pero vengan acá Yo, 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 yo Yo estaba gromeando Era con usted, papá Yo, yo soy un hombre Yo, yo no lloro Yo estaba gromeando Este muchacho era sin que trilla Pero todo esto tiene que ser loco Puede ser que yo venga a la hotel algún día Porque bueno Unos relámenes, unas vayas Papá creí Que yo estaba llorando Yo estaba gromeando Yo, 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 yo No lo puedo gromear Que un papá Espérate ¿Qué es lo que se está escuchando? Un parajito Ay, mire, vaya el pajarito ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo, yo no lo veo por aquí Ay, ay, ay Un mosquito me está picando Papá Papá Me picó un mosquito Ay, ay, ay 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 ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me picó un mosquito Déjame ver, venga Déjame ver, venga Déjame ver Ay, 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 ay Señor, pero por qué tantas pruebas Mi Dios, mire, yo me arrepiento Una, cinco, seis, siete Y hasta diez veces Ya veis varios muchachos Yo no vuelvo a parir más No, 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 no Pero no es que esté bacana o no, 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 mire tú me vas a cuidar esa carretilla y hasta que yo llegue Pero bien cuidar Está bien, papá Yo no le voy a despegar Que ideal Déjame ver si yo me acuerdo Que creo que yo tenía que comprar una tuerca Una tuerca número diez Sí, número diez Pero yo la voy a comprar y doce para qué Para que le sobre un chico Porque no le pueda faltar Mejor comprar un tornillo doce y una tuerca doce Yo como que estoy aburrido Y mi amiguito está allí Juegando Yo me voy a llevar la carretilla Porque papá me dijo que no la deje sola Y ya le voy a decir Es así Yo estoy loco Y ya le voy a llevar la carretilla Como que un saltamonte Pero ese no es papá que viene allá Mira como se está cruzando Yo me voy a esconder aquí Ay diáles Pues poquí me descubre Yo mejor me voy para la casa Me voy por otro lado para que no me vea Ay diáles Papá se fue por ahí Yo me voy por aquí Ay diáles Se le fue la ruedita Ajá se mamó Papá me va a dar una pela Yo mejor me voy Para llegar más rápido Yo estoy como loco Le ñañé la carretilla Papá Mírala aquí La maiba loca Esa Papá me va a dar una pela Ajá se mamó Pero venga acá Y donde está el muchacho Este condenado Pero será que está escondido Pero bueno No quisiera saber Si está escondido Pero el que no está aquí El chinelo Miren Y se llevó la carretilla Y también no Yo me voy a sentar aquí Esperándolo A ver con qué cuento Va a venir Papá va a estar Maquillado Papá Pero para donde es que usted andaba Ah pero Pero y que fue lo que usted le hizo La carretilla Buen teenager ¿Qué carretilla papá? Yo ni sé Donde está la carretilla Pero como usted no sabe La carretilla Si usted la tiene al hombro Papá no Esa carretilla Se dañó sola Pues como la carretilla Se dañó sola Usted se va a jincar ahí Hasta que ella Se arregle sola también Y que cambie de color Hoy Buen reto Díjale 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 Pero fue sola papá Díjale 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 Me voy a pongar mi bobo Me la voy a pongar de una vez Para irme a cepillar Y a buscar Y a buscar Y a buscar Díjale Díjale Pero son las ocho y de la mañana Y que hace Marquilio de perto Marquilio Dime amiguita chanchi Y que tú haces ahora tan temprano Amiguita A cepillarme que voy Ah está bien Cuando te cepille Ven conmigo para acá a jugar Está bien amiguita Díjale Si parece que no se ve a cepillar Porque hasta aquí llega y baja Díjale 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 Para ir navegar con mi amiguita chanchi Que me está esperando ¿Dónde era de una vez? Pero espérate Aquí no hay pate de diente Ya yo sé lo que lo hacen Díjale Díjale Todavía no tiene Ay ya yo sé Tengo otra nueva Traté Díjale Díjale Esta parece que la usaron Primera ocasión Díjale Si no funciona ahora Te voy a dar un zumbum Díjale 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 Esto no funciona Pero espérate ¿Con qué yo me voy a cepillar? La guabú cae mejor Pero espérate Pero espérate Yo si soy como loco Cuando la batería Díjale Se acaba Yo le hago esto Ahora si tiene Abunda la caca Díjale ¿Cuándo será que yo voy a terminar el trabajo? Porque con estas famosas palas Que me dejó Si hombre aquí No se rindo Pero mi hombre Lo mueve Ya que lo tiene que buscar Papá Usted me puede dar cinco pesos Pues yo compré una jugola Bueno mis hijos Yo nada más tengo un peso aquí Déjame ver Y eso es que creo que tengo Déjame buscar Díjale Tenga Papá Pero yo veo Uno Más otro cinco Ahí Adiós Pero venga acá ¿Quién le dijo a usted que soy padre? Eso es que yo compré café y azúcar ahorita Pero venga acá Díjale Pues loco Está Está bien Buen Feo Ya hay más Oye No, pero es verdad Venga a ganárselo para acá Mi papá como es loco Le quita un peso Mi peso Venga 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 Este muchacho Siempre anda rápido Déjame coger para la otra finca Venga Mi papá me regaló un peso Venga Venga Díjale mi amiguito ¿Y por qué tú estás contento? Porque mi papá me regaló un peso ¿Dónde tú vas? Para comprar Muchacho Como es loco Venga 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 Si con esta parada yo no voy a terminar Y ahora voy a terminar más rápido Dígame mi hija y ahora que fue lo que le pasó Que me enseñó mi peso papá yo me lo busqué muy bien y en el gorro también en el gorro tampoco está pues búsquese lo bien entonces ellos tienen que estar ahí adiós pero venga acá papá usted no me va a creer yo era una groma porque estaba haciendo este muchacho tiene que estar quedando loco un papá no se puede gromear uno trabajando y ahí bromeando con uno yo estoy como loco dije que no lo encontraba y estaban aquí marquillo pero creo que estás durmiendo a esta hora levántese de ahí para que me vayan a un mandado pero rápido ay dios papá usted me asustó uno durmiendo y quiere descansar porque siempre me pasa a mí lo mismo ay dios papá yo me voy de ir de domingo o lunes para que el día que me preste la bomba está bien yo le dije ahora siempre hijo mío siempre a mí hoy sabes que me mandan a todos a mí ay yo estoy cansado ay yo estoy cansado me duele la cadera pero venga acá yo hace rato que hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho me me la bomba pero venga acá je me va a sentar aquí a ver lo que pienso hacer Ay, me duele la cajera, no puedo caminar. Ay, me duele la cajera, no puedo caminar, no puedo caminar. Ay, 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 ay. Me está doliendo, papá. Ay, me duele la cajera de tanto caminar. Ya, qué cosa más bonita. Me encontré una bien discreta. Se la voy a enseñar a mi papá. Ya, qué felicidad yo tengo. Papá, mire la bingicleta que me encuentre allí. Pero miremos tú la sinquitrilla, eso fue lo que yo le mandé a buscar allá a usted. Papá, pero ya me la encuentre, es mi bingicleta más bonita. Usted lo que va a agarrar y eso, va a ir para allá atrás, va a levantar el fogón. Y se me va a jincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra, hasta que la bicicleta cambie de color. Pero se me la y ahora mismo, pero rápido. Yo ni usted nunca me deje hacer. Tristame, nunca me deje hacer. Tristame. Ay, pero ni un mandado se venga a hacer. Pero qué muchachos son ellos. Mi papá no me quiere. Yo no estoy construyendo. Tú verás cuando yo haga una casa de tamaño de uno y diga. Ay, Dios mío, por qué no tienes que terminar de hacer esta basura. Déjame ir para la casa para ver si Marquillo hizo algo de comer. Pero bueno, una bota que la lavaba yo antes de ayer y el día que la compré. Pero su santísimo, Dios. Pero qué será la hambre que yo llevo hoy. Pero bueno, pero mira. No, pero mira lo que me encontré. Ah, pero tú eres Marquillo cuando yo le llevé esto. Pero un buen regalo. Ah, pero espérate, pero mira. Pero de suerte que estoy atún los lentes. No, pero es un peluche, pero grande. Ay, 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 tú verás mi muchachito. Esta es la maquicina. Y este es el patio. Todas estas cosas grandes. Pero esto me está quedando. Yo creo que esto está Nike y Broilin. Estos lentes. Déjame llegar a la casa, rápido. Marquillo. Dígame, papá. A que usted no sabe lo que yo le traje, muchachito. Es que usted me trajo. Es el lente que usted tiene puñito. No, no, mi hijo. Pero tú no me estás viendo bien. Míreme bien para que usted vea lo que yo le traje. Ah, la bala esa, más bonita. Pero cómo va a ser. Tú no sabes que soy yo que trabaja. Mire, mire, el peluchote que le traje. Ay, Dios. Esto es tan grande. No pregunté tanto y cójalo para que usted tenga. Dímelo, venga. Gracias, papá. Si usted cocinó algo, porque yo vine para acá porque tenía hambre. Ahí hay arena, papá. Pero cómo va a ser, muchachos. Y yo como arena. Yo mejor me voy. Está bien. Te voy a poner blanco amarillo. Espérame ahí. Te voy a buscar una ropa de la mía. Tú verás. Esta ropa así te va a quedar más bacana. Déjame ver. Te va a quedar en Nighty Friday, como dice mi papá. Vamos para acá, ven. Espérame ahí, amiguito blanco amarillo. Que voy a buscarte una bota. Tú a verás, qué bacana. Pero ¿dónde será que mi papá regió la bota que estaba roteada? Pero era mía. Como yo soy inteligente, yo la voy a buscar ahí aquí. Pero aquí no hay nada, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yale! ¡Mira qué cosa, mamá! ¡Yo ni sé! Yo le voy a poner ahí esto. ¡Ey! 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 Este loco del papá mío que se la pusió. ¡Voy a verás! Pero... Pero esto ni te sirve. ¡Vámonos así, me voy! ¡Aquí prepara para jugar pelota conmigo! Amarillo blanco. Te voy a poner cacón, me voy. Espérame ahí. Cuando yo te tire la pelota, tú la vas a ti, ¿a oíste? ¡Voy loco! ¡Voy a verás! Tocar con ya. ¡Prepárate entonces! ¡Ey! ¡Este loco apana con la cara! Este loco parece que no sabe jugar a la pelota. Ese piedró le dio en la cara. Vamos para allí mejor. ¡Este loco es que es un muelo loco! ¡Agérame ahí que voy a beber agua allá delante de la casa mía! No te me vayas por ahí, buen loco Eso quisiera yo Que ahí sea como un amiguito que camine Haga de todo Yupi, tengo un nuevo amigo Amiguito cabeza Dime, amiguito Vamos a seguir jugando ¿Qué fue lo que le dio? Yo mejor me voy Cuidado que voy por ahí Ya le decía amiguito Que me fallaron los frenos Tú eres un loco como yo Ya lo sé, mira Hasta allá, mira Huele rico No muchachos, yo dejé la payasería Es para que payemos, payemos, que hago ya va Está bien, vamos ¿Y tú, amiguito, vas? Pero claro, amiguito Yo no le tengo miedo a nadie Vámonos Para, espérense ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Ah, si tumbamos diez guavas Son nueve para mí Y una para ustedes No, buen loco Yo lo que estoy diciendo Que quién es que se va a subir a la mata Y quién se va a quedar abajo Y si viene el dueño Vamos a arrepentir Que arrepentir, no se arrepentir Tú eres que te va a quedar abajo, acechando Está bien Uy, me quieres, ya tú sabes Nosotros nos vamos subiendo a la mata Y tú te quedas acechando Bueno, también el diablo es lo que tú vas a decir Está bien, jefe Yo voy a estar aquí a acechando No viene nadie Súbanse No le tengo miedo a nadie Este poisi viene lento Concha, la esquina Aquí arriba no hay guayaba Estilla, ¿tú estás viendo guayaba para allá? No, yo no he visto Esto me quedó No he visto una guayaba Sí, amiguito Yo vi una, una yaguaba ¿A dónde está la guayaba para buscar? Mira la yaga que ella mata Oye, ahora, ella pasando aquí que estaba la guayaba Quiere hacer un soplamo Pero, pero tú me preguntaste que si yo la había visto Yo la vi, pero antes de ayer No, y calla, te sigas acechando Porque no venga el dueño Ay, amiguita, amiguita, ahí viene Pero que viene, maiquillo, dime, corre Una vaca, amiguito, viene de allá para acá Oye, maiquillo, me está guillando ya Tú no me vas a hablar cuando venga el dueño Está bien, mi jefe chiquito Tú a verás cuando venga el dueño De guayaba y hasta, hasta, hasta cocotá Yo juro que guayaba para acá abajo Porque aparte de arriba no hay ninguno Ay, mira el dueño No, 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 maiquillo, soy yo tía Víjale, tía Hoy poquito te salvaste Yo pensaba que era el dueño Víjale, se me subió el corazón a la boca Cállate, pendejo, y sigue buscando Está bien, maiquillo Ay, ay, marita Ay, ay, ay Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Víjale, no estoy aquí Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi bota? Yo no lo encuentro por ningún lado Mi bota Yo no me quisiera saber ¿Por qué está llorando usted ahora? Adiós, papá Se me pedieron mi bota ¿Pero cómo que se le pedieron la bota? Porque tú estás loco Para mí fue usted que se llamó Y la coñó para usted ¿Pero cómo que fui yo, buen puñetero? Mire, se me agarra y se me laiga Y yo espero que usted venga con la bota en la mano Papá, no tiene problemas conmigo Ay, loco, me voy aquí ¿Dónde será que está mi bota? Que no la veo Ay, no está por aquí Hombre, qué trabajo ¿Usted ha visto mi bota? No, niño, yo lo no viste Yale, usted está seguro Pero no, niño, yo lo no viste Véjale, yale, usted es cierto Vete para allá Yo subí acá arriba y llevé esta cadera Pero no, pero yo no puedo creer Pero mire dónde fue el puñetero Dejó la bota aquí secando No, pero yo no voy a arreglar Yo no me voy a parar aquí Y venga, mire Que le voy a dar una salsa Pero una salsa de baguette con yuca Pero ustedes verán Es más, se la voy a dejar ahí mismo No, pero cualquiera mejor se la lleva Para cuando él venga Que empiece a buscar Que me pregunte a mí Me la voy a llevar A ver qué me va a decir Con con él Y ese puñetero Mira una niña así Cualquiera le pregunta por mi bota Pero es que me da vengüenza Yo no le voy a preguntar y nada ¿A dónde está mi bota? Que no la veo solo Amiguitos, todavía está mi bota Se me puede llevar Ay, Dios mío Mira los majeros ya Me van a reír de mí Toda verdad Toda verdad Toda verdad Todo el mundo se muera de mí Yo me voy y me voy a devolver Para que no se rían Toda verdad Yo me voy a devolver Yo me voy a devolver Es yo Y eso que me quito ¿Cómo hay? Ay, mira a las niñas Yo me voy por aquí Todo el mundo Está volviendo de mí Porque soy para mi papá Yo me voy por aquí Para llegar de una vez De una vez Oye, oye, ¿dónde viene? Ya el puñetero ese Bociano y Berriano Gritando todavía Parece que no lo encontró Yo se lo voy a poner aquí Para cuando él venga A ver qué me va a decir Ese buen puñetero Ese buen embarazo Papá Papá Me va a dar una pelota Papá Papá Yo no le encontré la bota ¿Pero cómo le ha encontrado Usted la bota Si la bota la dejó secando Ahí en la escala De la buen puñetero No, papá Yo la busqué Y mire Puesto esto Y no la vi ¿Pero cómo usted la buscó Y no la encontró Pero mire ¿Qué es esto? Esto no son las botas suyas Sí, papá Esas son mis botas Yo las puse allí Ahorita Deme la bota Se me agarra y se me like Tenga la porquería de bota esa Papá, ¿cómo es loco? ¿Cómo es loco? Que yo me tiro por el barranco Y después tú Vamos a jugar por el turno ¡Está bien! ¡Corre, amiguito! ¡Corre! ¡Corre, amiguito! ¡Que estamos llegando! Mira, amiguito Aquí es que vamos a jugar Tú me vas para allí Juegando Y yo me voy tirando ¡Oíste! ¡Qué divertido! ¡Tírate, amiguito! ¡Para hacer mi turno! ¡Está bien, amiguito! ¡Yupi! ¡Ya juegas, amiguito! ¡Que es mi turno! ¡Ya, amiguito! ¡Lo desbaraté! Sí, muy bien Lo desbarataste y todo ¿Pero cuándo va a ser mi turno? ¡Ah! Tu turno va a ser Cuando llegue Sí, cuando llegue a mi turno Porque tú Te has tirado como cien veces Y no me ha dejado tirarme Espérate Que tu turno está Casi, casi Llegando ¡Yupi! Mira ahí Que aburrido Y tú tirándote ahí Mira Y yo aquí Demasiadísimo aburrido Amiguito, silencio Y mira Me divertido ¡Yupi! ¡Tú sí eres malo! ¡Que yo soy malo! ¡Tú que estás desesperado Y para montarte! Te lo juro Si no me vas a tirarme Te voy a dar encogido ¡Yupi! 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 Amiguitos Y ellos van a jugar con el centro Estás malo A jugar Así que te vamos a caer los tres solos ¡Ah! ¡Adiós! 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 Pero date la vuelta ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te gusta mi flabuera? No, pero te explicas Pero, no Es loco ¿Qué es? ¡Yo me voy! ¡Adiós! Ah Dios mío ¡Adiós! Con un rostito ahí al derecho ¡Adiós! Me siento más bacano, aunque hay muchachito, parece que me tienes bien, Dios mío, eso es loco. El guía, que te dejan a Marquillo, que viene con la copa y revés. Marquillo. Dime, amiguita. ¿Y ese flow? Bacanísimo, mi papá me lo compró, ¿te gusta? ¿Te ves raro? Dito un flow, una vaina que parece una chiva. Marquillo, que viene con la ropa y revés. Me siento bacana. Marquillo. Dime, amiguita. ¿Qué te pinta? Bacana, mi papá me la compró. ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué? Me lo cuáles a mi papá. Me lo cuáles a papá. A los preseves. Pero, ¿dónde será que yo metí los fofros? Pero venga, Capri, ¿qué pasó? Porque, ¿dónde será? Dígame, mi hijo. Un niño allí. Un niño se está riendo de mí. Pero, ¿cómo es? Pero explíqueme qué fue, muchacho, por ahí venga acá. Un niño allí se está riendo de mí. Pero venga, 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 vamos a ver. Pero cállese, cállese. Explíqueme bien primero, pero venga acá. Un niño allí riéndose de mí. Vamos a ver, vamos a ver lo que está pasando con ese muchacho. Venga, mi hijo, vamos a ver lo que está pasando con ese muchacho. Miren, papá, ese que se está riendo de mí. Ese es el mismo. Sí, vamos a ver lo que está pasando con ese muchacho. Venga, venga acá. Venga acá, pero ¿de qué tú estás riendo? Pero, venga, papá. ¿De qué tú estás riendo de ese muchacho mío? Pero explíqueme. Vamos a ver, déjame su risa usted. No me diga nada, no me diga nada. Venga usted, vámonos, vámonos de aquí. Usted nunca le enseñó a ponerse la ropa derecha. Ah, pues se fue. No pueden llegar a ese hombre campesino. Ni enseñó a ese niño a ponerse la ropa. Tío, ¿por qué es que vamos a llegar? Estamos llegando, maquino. Yo lo que no quiero es que tú hagas nada de la tuya. Está bien, tío. Camina. Marquillo, ya tú sabes lo que te hable, ¿verdad? Está bien. Eh, ya, mira un pajarito. Dame a ganar. Así es que me gusta, Marquillo, que están descañados en la calle. Porque así me dan ganas de cuidarte. Abunda la caca. Pues ahora sí, ahora sí me están gustando las cosas. Ahora sí quedaron ellos clean, limpiecitos. Cuidado si te caes. Ahorita, ahora voy a buscar la ropa para ver qué ropa me voy a poner, que ahorita vamos para la calle. Qué lindo que va. Ay, ay, ay. ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito. Ese chalequito tiene que estar por aquí, Dios mío. Yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque durísimo. Ese chalequito. Ese chalequito. Ese chalequito. Pero mira unos tenis. Qué bonitos. Y los botaron. Yo me los voy a llevar. Ese chalequito. Ese chalequito. Y yo me los encuentre. Y son más bacanos. Mira, son, son de mi mismo tamaño. Les voy a enseñar a todos mis amigos. Yo sé que sí. Yo sé que esto. Esto lo van a quedar bien a mi te... Y los tenis. Mi tenis. Mi tenis. Mi tenis. Se mamó. Ese chalequito. Mira a un niño grande. Mira mi tenis que me encuentre. Ey, pero que tenis más feo, güey. Pero, ¿cuánto encuentraste? Allí me lo encuentre. Pero, ¿dónde, dónde? Allí, en una casa. Ah, te lo encuentraste en una casa. Sí. Y bonitos que son, mira. Sí. Parecen de Michael Jordan, ¿eh? Como eso ya algo. Ya, ya. Todo el mundo no le gusta mi tenis. Tu clase es 700, ¿eh, mi loco? ¡Ay, loco! No verás. Pa' Puerto Rico esa llora. Familia, pa' Puerto Rico, venga, una llora. Espérame ahí, ¿cómo es la familia mía? ¡Ay, loco! Mmm, tú a verás. ¡Tú a verás! ¡Tú a verás! ¡Tú a verás! Porque, 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 porque todo el mundo se huila de mí. Ey, tía, se acabaste más grande. ¡Yale, yale, yale! ¡Tú a verás! ¡Tú a verás! ¡Enenemiguito para nunca! ¡No somos amiguitos, ya! ¡Yale! ¿Por qué todo el mundo se huila de mí? Una tenis tan bonito Yale Yale Mira mi amiguito cocote Mi amorcito lindo Ya lo voy a enseñar Amiguito cocote Mira la tenis que me encontré Y eso es más bacano Mira Ay que me tu entero Yale Yale Yo te lo voy a apretar Y voy loco Yo tu me he pegado Uno tenis que me he pegado Hay que haber fumido de entera Yale Yale Todo el mundo me dice feo Y se mula de mi Uno tenis más nuevo Uno tenis más nuevo Tu verás cuando yo llegue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy para mi casa Y eso tenis ¿Quién te lo dio a ti? Mi hija Me lo encuentre allí Pásamelo tenis Ven No mueres ya mi mamá Yo no tengo Pero no mueres Se rompieron la bota Yo estoy como loco Se rompieron mi bota Se rompieron mi bota Yo siempre estoy trabajando Con papá Y él nunca me ha comprado Una bota bonita Esta se rompieron Yo le deseo tener una bota Bien bonita Un día Esta no sirve Oye como suena El pobre muchachito mío Loco porque le regalan Un caizado nuevo Me da cosas Con el pobre muchachito Déjame dejar esto aquí Para ver si voy allí Para encontrarle Un caizado nuevo El pobre muchachito Mi hija ¿Y por qué estás llorando ahora? Dígame Yo no estoy llorando Yo no estoy llorando Ah pues como usted no tiene nada Pues póngase a trabajar Que Dios le tiene algo bueno A usted muchachito Está bien papá Yo voy a trabajar Sin esa bota No No la quiero yo Por injusta Dios mío Mi bota más bonita Que no quiero Yo sé que papá Que papá No me va a comprar Ninguna bota Por eso Yo estoy llorando Mi bota más bonita Para que nadie me diga Que mi bota No sirve para nada Vendo bota Vendo bota bonita y barata Vendo bota bonita y barata Venga lleva a mitad de precio Vendo bota Buenas tardes Compadre Tony Buenas tardes Román ¿Cómo está todo por ahí? Está mucho bien Pero mire yo vine Fue derecho Y contento y feliz Estoy firme Primero Vendo todo el día Yo no me llevo una bota De esta y se la pago mañana Llévese la confianza Confía en mí Vendo bota bonita y barata Vendo bota bonita y barata A mitad de precio Se la lleva hoy Mira Marquillo Mira papá Yo estoy trabajando Pero como trabajando Si no lo veo a usted llorando Yo no estoy llorando Yo tengo una bolita en mi lado Pero mira Yo estoy hablando con usted Yo le traje un regalo Mira fue De verdad papá De su familia Pero claro que sí que son suyas Usted como me está mintiendo papá Yo no soy muchacho ¿Cómo yo voy a estar mintiéndole a usted? Tenga su bota y póngase la tío No puede bailar Esta como que no sirve ya Esta no sirve para nada Genial Que hermosa bota me regaló mi papá Gracias papá Estoy una fierita Genial Las son más bacanas Esta está más bacanísima Está más buena ahora Están pintadita Gracias Dios mío Yo siempre deseo una bota más bonita Y mi papá me las regaló Genial Se la voy a decirte a mi amiguito Para que vea mi bota más bonita y bacana Mira mi hijo Venga acá Venga Dígame papá Mira lo que le voy a decir Nosotros vamos para una casa ajena A trabajar yo vine con usted No, no, no Usted no va a trabajar Usted se va a quedar tranquilo Sentado por ahí en un lugar ¿Usted me está escuchando? Ah está bien papá Porque a esta gente no le gusta Lo mucho molestoso Está bien papá Mira mi hijo Sientese bien ahí tranquilo Pero yo quería trabajar Yo se lo dije desde el principio Usted iba a estar tranquilo Sentado por ahí en un lado Está bien, está bien Yo voy a estar allí al lado trabajando ¿Usted me está escuchando? Usted no se mueva de ahí Usted no se mueva de ahí Abunda la caca Pero esta carreta ya tiene que estar Baby, ¿qué pasó aquí? Pero Maquil, ¿eso fue usted? Sí, papá, usted sepa que yo estaba a ayudarlo a recoger arena Buen puñetero, no voy a salir más conmigo Pero yo estaba ayudando Y es más, voy a soltar esta arena en banda Y me voy a poner cabelos para los gallos de aquí Cuidadito, como a veces me dice ahí Cuidadito, que lo estoy mirando yo Está bien, papá, no lo voy a ayudar Nada más, voy a quedar aquí tranquilito Lo estoy mirando, bueno Yo creo que ese palo cabe ahí, ya sí Ey, vieja, déjame ayudar a papá A tapar aquel hoyito ¿Cuál será el palo que yo voy a poner ahí? Déjame ayudar a papá A tapar aquel hoyito ¡Ajá, se mamó! Pero muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí buen puñetero? Ya está ayudándolo, papá A tapar aquel hoyito Está quedando fenomenal, papá ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Sígame, mi niño bonito Yo podía ir a jugar ahí para allí Adiós, pero claro que sí Esos son cosas que tengo ni que preguntarme Usted se puede ir y volver mañana si te quiere De verdad, papá Está bien Ey, vieja, pero Pero qué raro que papá me dejó salir ahí para ir fácil Y que vuelva mañana ¡Ay, mi vida de suerte! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Ay, mi vida de suerte! Weah y dejar que quer finalmente De suerte ¡Y que una Que cochita más bonita Déjame ver si me sirve Yache, me siento, me siento como azul Yache, me siento como, como raro Esta vaina y como rara Yache, como yo fui tan rápido para allá Y viní de una vez para acá Voy a ir para allí Para probar mi super poder Yache, se me cayó el gorro Yo estoy como loco Yache, yo si llegué como rápido Mira una hoja ahí La voy a hacer más gigante Yache, yo soy bacano Yache, yo como que tengo hambre Déjame aparecer una galleta Pero estas son de hembra Yo no quiero estas, yo quiero otras Estas si, porque estas si me gustan Marquillo, Marquillo Marquillo Pero mire muchacho Yo estaba soñando que yo era un super bebé ¿Ves que es un super bebé? Siempre me despierta No, no, no No, 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 no Agárrenme el carretillo y vas a la fugir Pero gracias Yo quiero un super bebé rapidísimo A mí nunca me deja ser triste A mí nunca me dejaiale Gracias por ver el video.